Muchísimas gracias. Estamos en la carretera interdepartamental Cochabamba-Santa Cruz, sector Río y Humayo, que pertenece a la central Yunga, en este caso Yungas Espíritu Santo, Federación Yungas Chapari, en donde los transportistas han instalado el punto de bloqueo. Esto debido a la falta de combustible, a la falta del dólar. Vamos a nosotros a escuchar parte de las declaraciones que va a dar Francisco Córdoba, secretario general de la Federación de Transporte Libre Cochabamba. Adelante, don Francisco. Muchas gracias. Primero, saludar a toda la población, saludar también a todo el transporte libre a nivel departamental, también a nivel nacional. Por determinación del ampliado departamental, por escasez de combustible, por escasez de dólar, por mal manejo del país, estamos en las carreteras. En ese entendido, informar a toda la población, hasta ahora las peticiones que se han realizado no se han cumplido. Por lo tanto, estamos aquí, de acuerdo a la determinación, en las calles movilizados como el transporte departamental de Cochabamba. Asimismo, nuestros hermanos transportistas, federados, transporte pesado, se encuentra movilizado a nivel nacional. Pero hay un tema que nos preocupa profundamente y queremos señalar, alertar a nuestros hermanos transportistas. El transporte federado, a la cabeza de Lucio Gómez, nos ha informado esto ya en el ampliado. Estaría negociando con esta movilización lo que es el viceministerio de Transporte. ¿Quién nos ha informado? Nos ha informado el compañero William como Ejecutivo Nacional de la Federación de Transporte Libre. Esa situación nos preocupa, por eso alertamos a los hermanos transportistas a no caer en esas trampas que están realizando como autoridades nacionales. Por lo tanto, como la Federación de Transporte Libre, departamental y como sector trópico, ahora estamos en trópico de Cochabamba, estamos firmes y vamos a mantener hasta que se atienda todas las peticiones como hemos realizado como transportistas. En ese entendido, a la población pedimos mil disculpes a través de aquello también decir, el tema de combustible, el tema de dólar, el mal manejo del Estado, no solo afecta al sector transportista, sino a todo el mundo. En este momento se encuentran nuestros vehículos paralizados, ya desde el día viernes, servicio interprovincial, servicio interdepartamental, hasta servicio intermunicipal. En ese entendido, estamos aquí y vamos a esperar hasta que nos den los resultados, hasta lo último vamos a estar aquí en la movilización, lo que hemos anunciado, un bloqueo de carreteras a nivel departamental. Solo eso, mencionar a toda la población, asimismo vamos a dar paso aquí a nuestro hermano Wilson, como secretario de conflicto del sector trópico de Cochabamba. Hermano Wilson. Compañeros, ¿qué queremos? Compañeros, ¿qué queremos? Compañeros, ¿qué queremos? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo, carajo? Ahora. Gracias, muchas gracias. Bien, de esta manera se ha manifestado en este punto del bloqueo, en el que queremos indicar de que la carretera está totalmente cerrada. Bueno, el sector de transporte, como ha manifestado, pues, están firmes pidiendo de que el gobierno nacional pueda escuchar la demanda ante el pueblo boliviano. La escasez de combustible ha llevado a esta medida al sector de transporte a nivel nacional. Nosotros estaremos brindando toda la información que se tiene respecto a estas medidas que están, bueno, los transportistas en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Con esto retornamos a este estudio.